Gracias, Andrés. Gracias, César, por acompañarme. Y bueno, empezamos preguntándole a Harley sobre el filme Betrayer. Es una historia escrita y dirigida por él. Bueno, dirigía en el sentido de que ha plasmado una obra de arte. Me gustaría saber sobre esa preparación y, claro, de su rol como Mikael Kowalczyk. Sí, John, el presentador, ha visto el filme Betrayer. He pensó que la película es un masterpiece. I esperaba verlo, como I said. Y he wants to know not only about your role as a director and writer, but even as an actor of that movie, playing the character of Mikael. Please, César. Well, to me, that movie was really important because, you know, I was at my church at the time and they started talking about human trafficking. And I realized that it's not something that I was thinking about all the time. And when you start realizing how much it's happening, it just feels like you have to do something. So that's why I wrote the film to begin with. But I've heard these stories about these people with the mafia, whether it be Russian mafia or whatever it is. But that coldness in their heart for others is something that I thought we wanted to bring to the screen. And when we auditioned that role, we kind of came to the conclusion that it was going to be me playing it. And I enjoyed it a lot. It was one of my favorite roles to play. Okay, thank you. I will translate. John, él se enteró para el tema de esta película que, como él lo sabe, estuve sobre el tráfico humano cuando él estaba en la iglesia. Bueno, damos acá cuenta que es una persona muy, digamos, muy conectada con su espiritualidad. Pero él sabía muchísimo en torno al tema de tráfico humano. Cuando empezó a averiguar sobre la frialdad de los métodos de estas mafias, en este caso la mafia rusa, él se dio cuenta que la única persona que podía haber hecho este rol era él. Partiendo de que no sabía nada de este tema, a entrar de lleno haciendo un trabajo investigativo, pues, por estas personas tan peligrosas. Entonces dice que para el Beat Rager es una de sus películas más importantes. Es muy importante, muy buena. César, te oí la palabra. Ok, gracias. Buenas tardes a todos. Mi pregunta va sobre este cortometraje que es Nightmare. Está basado en el universo de Batman y ahí Harley interpreta el pingüino de Penguin. Quisiera preguntarle cómo construyó este personaje. Si se quedó con las indicaciones que le dio el director o consultó cómics como para reforzar detalles del personaje. Ok, Harley, como puedes ver, quiere saber sobre este proyecto especial, Nightmare. en el que es un fan film de Batman, de la Batman universidad, y que se jugó a Penguin. ¿Pero asistir con los recomendaciones de la directora, o como hiciste este icono de la directora? Bueno, el director, Jordan Faust, me acercó a mí, And I originally auditioned for the Commissioner Gordon And I got the role And then we got a little closer to shooting And he said, I just am itching to have the Penguin in here And I see him more like the old comic book I see the old Penguin And he wanted that flashback blue and gray Batman Penguin And I just loved the idea of that So he said, I'd love to see you read for it So I did an audition I got the role And I loved playing it as a short little bit They're still working on this series And hopefully in the next one coming I'll be the main villain Yeah, we hope that I will translate By the way, Commissioner Gordon is my favorite Batman character Oh, that's cool It will be great to see you playing that character too And the villain, of course Bueno, César Es muy interesante porque cuando Él había audicionado para este proyecto especial Se le había dado el papel del Comisionado Gordon Había audicionado para este proyecto Pero que, pues como le estaba comentando a Harley Es mi personaje favorito del universo de Batman Pero al darse cuenta de las características físicas de Harley Y de interpretativas también Él se asemeja muchísimo al personaje del pingüino Pero el del cómic El clásico Gracias Les tengo buenas noticias Porque se va a seguir filmando esta serie de cortos De corto gesto de homenaje Y al parecer Al parecer, al parecer Y es uno de los deseos de Harley Es que él sea ya el villano protagonista El villano principal en el próximo Oh, estaría genial Estaría de lujo Estaría de lujo Increíble Ok Bueno, aparte del tema sobre Batman de mérito Este, pasemos al tema Ya de los Un tema muy importante Y muy curioso Porque ahí, este En el tema de Agramon Gay Me gustó mucho En cómo se interpretó La naturalidad y realidad De todo ese mundo En qué perspectiva Él este puro Este notar Que es diferente a las demás Que puede rescatar Que piensa de este personaje Como Agramon En el cine Ella está aquí Things are about to get interesting Can we talk to family members? We could do a seance I'm honestly not a big fan Of this kind of thing Spirit, oh spirit Who are here to see family and friends Anyone else a daddy? Me, that's you Shh Oh, your father Was he a bad man? You could say that He tried to kill My mom And me One night when he was Strangling her I shot him With his own gun She's been In a mental institution Ever since It'll be different To Strangling What was that? Something pushed true Like a spirit? What was that? True This didn't just happen To Richie This happened To all of us You're all Gonna die Whatever it was It was stronger Harley I don't know If John Told you That he Of course He's an indie filmmaker And he made a movie About Of Agramon And of course There is the movie Agramon's Gate And John Wants to know How was the approach For The role In that movie Knowing that Agramon Is Becoming Sort of like Like a cult character In many Many Movie jobs John Directed his version You were in this version And what Attracts you To Act In this movie You know I am a Big Horror movie Fan And I remember Growing up And I remember Seeing Some of the Supernatural Masterpieces The Exorcist Poltergeist And all these Things And I was Very Fascinated By that And then I got a little Bit older And I started Seeing You know The The slashers Of the Of that time The The Friday The 13th And 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 that Style And then A little later On came You know The Rob Zombie Films The The More Hardcore Torture Style And And I Really Like that So As a Filmmaker I really Wanted To Make A few Different Horror Films And Aggramon's Gate Was my I wanted To take My hat Off To The Exorcist To To You know Hitchcock To Wes Craven And I Wanted To do A demon That you Could Actually Find Things Out About So I Wanted To Pursue The Demon Of Fear Because I Think The The Mind Trick With The Fear Is That As You Get Scared The Demon Get Stronger And That That That's Such A Great Thing To Play With In A Movie Because You Can Build The Suspense Up All The Way Through We We Had A Lot Of People Ask If We're Going To Make A Sequel On That One And We Are Starting To Talk About Writing A Script For A Sequel And You Got A Great Taste In Horror Movies And John Will Love This Answer I Will Translate Bueno John Vas a amar Esta Respuesta Porque Bueno No sé Si alcanzaste Ahí A Escuchar Harley Es un Gran fan Siempre Ha sido Un gran Fan Del cine Terro Bueno Comenzando Obviamente Con La 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 Obra Cumbre Que sería El Esorcista Pero Pues Bien Sabemos Que Después El Género Que Que Marcó Fue El Slasher Los Slashers Friday De Tip Obviamente Ahorita Le digo A A Harley Que Persona Estuvieron Acá Freddy Krueger Y Esto El Siempre Quiso Como Un Realizador Como Realizar Un Filmmaker El Siempre Quiso Acercar Este Universo Que Es Lo Trajo A Gramoni Que Yo Creo Que Acá Es Donde Te Va Encantar La Respuesta Le Encantó Que Sea Un Ser Que Puede Ser Tangible Porque Sabe Que Es Un Demonio Que Crece A Partir De Los Temores De Los Humanos Y Esa Digamos Como Esa Tangibilidad Por Así Que Es Lo Que Lo Trajo El Proyecto Porque No Es Sería Algo Muy Fantasioso Creo Que Tú Lo Sabes Muy Bien Como Director Y Sorpréndete Se This Is Not A Question Yeah You Mentioned Friday The 13 In The Show Of John We Interview Of The Two Of The Jason Jason That's Cool The Jason And The Jason From Jason Lips So Having You Is Having A Part Of The Horror Movie Genre Royal Oh Wow Thank You Yeah No That's Fantastic It's All Of Those Films Have So Much With Them The Movie That We're That We're Working On Releasing Here Very Soon Is Called Ash And Bone And It's More In The Style Of Texas Chainsaw Massacre So It's A Very Different Type Of Horror Movie For Us So I Hope This One Will Be Very Well Received As Well Because Hagerman's Gates Doing Fantastic Out There I Had To Do The Hearts Well John No Fue Una Pregunta Pero Resultó Ser Una Buena Respuesta Porque Le Oh Wow Ok Gracias Bueno Yo tengo Otra Pregunta Harley Tiene Una Casa Productora Que es Painted Creed Él Él La Fundó Y Quisiera Que Nos Contara Cómo Fue El Proceso Para Hacer Este Sueño Realidad Y Qué Consejo Le Daría Alguien Que También Quisiera Tener Una Casa Productora Oh I Mean You Just File For The Company And Then You Hire The People On For Each Project So How I Do Everything Is Me And My Wife We Own The Company And Then We Go Out And We Find The Script That We Want To Use And Then After We Find The Script We Want To Use Sometimes We Write It Ourselves Sometimes We Hire Someone To Write It Then After That We Go Out To Our Investors And We Raise The Funds That We Need To Make The Film And Then After We Have The Funds To Raise The Film We Go Into Pre-production And I Start Hiring My Crew So I Hire A Director Of Photography Scenometographer I Hire Sound And Grips And Gaffers To Do All Those Things And Then When We Have Our Crew Then For For All The Roles Even The Roles That We Think We're Going To Take On Ourselves We Audition All The Roles So That Way We Find The Best Fit On Each Role So That The Film Can Be As Good As Possible To To Sigue Se Sigue Se Sigue Se Sigue Porque cuando se tiene el guión, pero no se sabe cómo llevarlo a cabo, pues generalmente lo mejor es autoproducirlo, ¿cierto? Todo este proceso fue lo que llevó a que se creara esta casa productora. Es una gran respuesta y una gran pregunta. Harley, también es importante conocer sobre qué se vendrá de las próximas películas que están en preproducción, que son como tres, que es Beneath Us All, Finding Nicole y Bill Rose. Beneath Us All and Finding Nicole. Sí, sí. Tell us about those three projects that we are waiting for. So there's two projects right now that are in development. The first one is Beneath Us All, and it's a horror film. It's a vampire reboot from the Viking days. So that should be a lot of fun. We're really looking forward to it. And we start filming in four weeks. And I have fantastic cast. Jan Birch from The People Under the Stairs is going to play Frey. So he's going to be our vampire. And then we have Sean Whalen coming in to play a very dark stepfather role. And then we have Maria Olsen playing his wife. And then Angelina from Ash and Bone is also going to be a part of this one. So fantastic cast. Me and Katie also have roles in this. I play Detective Donovan. And Katie plays a social worker. So this is one we're really looking forward to. This is probably one of the better scripts I've read in a long, long time. And we are really excited to shoot this and can't wait to get started. And Finding Nicole is a film that's in pre-production. We're hoping to shoot this fall. And that film is based on a true story about a woman who's a domestic violence survivor who had a husband that almost took her life. And we have the rights to the true story of her life. And it's a crazy, wild ride. We hired Jeff Calhoun to write it. And he wrote probably one of the better crime thrillers I've read in a very long time, if not the best one yet. Wow. They need us all. Apenas la describió, me dieron ganas de verla. Porque es una película de terror vampírico situada en la época de los vikingos. O sea, tienen todos los elementos que me interesan. En el casting, bueno, hay que entender que, por ejemplo, se tiene a Angelina. Angelina que aparece en esta producción. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 That's where I probably have most of my systems and most of my way to express myself as an actor. And then I think that's very helpful as a filmmaker because I respect process. I try to respect method. So when I direct an actor, it's easier for me sometimes to talk about something when maybe they don't fully understand why they're doing something as a character. I can go in and help them move into a place where I don't just correct how they say it, but I can help them fully understand who they are in that spot. And that's my favorite thing as a director is that fine tuning. You hire and you audition and you find your very, very best actor. And then you get to usually just nut them just a little bit here and there. And it becomes incredibly special. Wow. Thanks. I'm going to translate. Claro, John, para él es una gran pregunta porque se entiende que esta etapa de la actuación, que es su primer amor, la describe como su primer amor, tiene muchas capas, muchísimas, muchísimas capas. Más que hablar de los procesos que ha aprendido en ambas naciones, voy a hablar de los procesos que ha tenido con diferentes coach, con diferentes entrenadores de actuación que lo han llevado a convertirse incluso en mejor persona porque él ve incluso el arte de la actuación como una terapia, es terapéutico. Ha aprendido más de él y esto le ha permitido ya como un realizador, el poder acercarse mejor a los actores y decirle, bueno, ese es el tono que quiero para esta escena. Esta es la forma que quiero que te aproximes a este personaje. Dice que, bueno, gracias a sus creencias, a sus creencias virtuales, que la actuación siempre ha sido una terapia. Siempre hay un acercamiento muy humano a lo que son estos personajes y nada, pues, que es su primer amor y, pues, me siente agradecido por esa pregunta. No, para mí es un honor. Ok, bueno, como él comenta que es fanático de las películas de terror, quisiera preguntarle qué elementos debe tener una película de terror para considerar que sea una buena película. Ok, Arly, as a filmmaker y as a fan de la horror genre, ¿qué consideras las elementos que hacen una gran película de horror? Oh, ¿qué necesitas? I think you need, one thing that I think a lot of people forget about is you need a great story, and that's something that I think right now in the horror world, there are too many people forgetting about telling a great story. So, that's the first thing. Then after that, I believe in Alfred Hitchcock when he said that the death is not the payoff, the death is the end of the payoff. So, I love suspense, I love drawing it out, I love for the audience to feel every moment, I love for the audience to be worried and wonder, all of those things keeps the audience engaged. So, I think suspense is very important, but I also think it needs some jump moments where something happens that jars you, because those are great ways to remind you that you are in a horror setting. And then lastly, you need some gore, so you need some of that terror to actually happen, so you need the arms to break, you need the blood, you need all of the components to get, it's like cooking food, you need to do all things to make a meal, it doesn't matter how good you make the potato, you gotta have the fish or the steak or whatever, also some veggies and some sauce, it's the same thing when you make a movie. I think you need suspense, I think you need jump moments, and I think you need some gore or some payoffs of those kills, and if you do it really, really well, and you can take out somebody in the film that you would have never expected to lose, that's an extra added thing when you do that. That's a great recipe, man. Wow, César, pues en la respuesta nos damos cuenta que Harvey es una persona de buenos valores en cuestión al terror, ¿por qué? Dice que el primer elemento que se debe tener es un buen guión, una buena historia, de ahí parte todas estas previsas, citando a Alfred Hitchcock, ¿no? Que dice, bueno, así traduciendo, la muerte no es lo más importante, es algo así como que la muerte es el final de lo que buscas, así que lo importante es el suspenso. Para Harvey es muy importante generar este suspenso, esta tensión en la trama, pero dice que también es que tener unos jump scares, ya nos vamos, digamos, con una escuela más reciente, sí es muy importante tener esos momentos de susto, de cosas inesperadas. Y el tercer ingrediente es el mejor, porque él describe esto como hacer una buena receta, dice que se necesita el gorro, el gorro es necesario, es necesario la sangre, es necesario, por eso prendí la cámara para decirle que sí, quiero una buena receta, porque dice que como todo, ¿no? Debes usar los vegetales necesitas las salsas, necesitas necesitas las salsas, pero necesitas una buena carne, entonces el gorro es necesario, entonces, un guión, suspenso, los jump scares y el gorro. Ok, eso es un dato muy importante, gracias Alfred, gracias Harvey, esta pregunta, ahora sí, Harvey, lo más así, lo más destacado, ¿cuál es su perspectiva? ¿En qué lugar estás mejor? ¿En un corto? ¿En una película? ¿O en una serie de televisión? Sé que has hecho todas, pero nos gustaría saber tu opinión. Ok Harley, como actor que ha hecho todo, TV series, short films, big long films, ¿en qué de estas áreas te sientes más confortable? ¿En qué de estas áreas te sientes más confortable? ¿En qué de estas áreas te sientes más confortable? ¿En qué de estas áreas te sientes más confortable? as them and that's I can't wait to start working on season two it sounds like we'll be filming this summer or this fall for a whole new season Hardy I will jump off because you mentioned something that I want to know so I will make you a question I want to read reading about Taylor Tales because I remember a movie an Italian movie of the same name and this movie is located in the medieval times what are the elements that your tale of tales got that makes a difference I don't know man tell us because with that name I am so intrigued yeah so there's actually a different spelling they have tale of tales meaning a story of stories yes ours is called tale of tales a tale of tales like the back of a dog or cat yes because the what tales we're talking about is a strip club so the tale of tales is the strip club that everything takes place at so this tv series I play Nick and Nick runs a strip club for a living and we get to look behind the scenes this is written by people that had or the original idea with this that worked in the strip club business and essentially what they wanted to do was to tell some stories about how crazy it gets in there and then we developed this story further and filled this in with characters and everything else but most of the things that happen in the strip club are things that happen to these people for real at some point in time so it's a very wild ride a very wild story but an awful lot of fun to do this series has been one of the most exciting experiences as an actor for sure we don't got sexy girls but we got sexy strippers yes John and Cesar will enjoy this translation wow Jory Cesar bueno el dijo que el le encanta el género del horror pero donde ha tenido mayor diversión es en el género del drama dice que hablando de sus películas de sus cortos de televisión la mayor diversión la ha tenido interpretando a Nick en esta serie que va a salir Tales entonces yo aproveché y le pregunté bueno qué elementos tiene esta serie que la diferencia de pues me acordé de una película italiana que es igual Tales Dice que esa película muy bien lo saben trata sobre cuentos sobre cuentos aquí no acá es un juego de palabras Tales es cola la cola de los cuentos el final de cada cuento ¿por qué? bueno la serie trata ¿qué es? Nick Nicolowski es la persona el personaje principal de una serie de capítulos que se iban a hacer una película y se decidieron hacer en una serie sobre historias de clubes de strippers dice que encontraron historias reales loquísimas super guacky super extrañas de lo que ocurre en estos clubes dramas que todas estas historias llevan a otras historias como la trama de Tales pero pues con ese juego es muy moderna es una serie muy salvaje yo le decía que no tiene el pacientes pero debe tener esto stripper cesis dice sí yo creo que el solo hecho de saber que es una serie basada en un club en historias de cruces de strippers es lo más importante muy bueno Harley ¿quién ganaría en una pelea? Seth de Agramon Gay o Sam de Eternal Code Harley ¿quién ganará en una set de Agramon Gay o Sam en Eternal Code Oh yeah I would definitely say Z en Agra Man's Gay Agramon Gay Seth va a ser el ganador de esta batalla muy bien César compró Chauro César ah ok este bueno yo tengo esta pregunta ¿qué personajes tiene pendientes que le gustaría interpretar que aún no ha podido qué personajes le gustaría hacer en un futuro ok Harley as a final question in all the characters that you have played what are the most desired character that one that you want to play and you have not played you know I really enjoy playing a villain but especially playing somebody that's not necessarily a villain has been fun something like an anti-hero I I remember I remember when we shot Abstruse you know Tom Sizemore came in and he he did the role of a really really good anti-hero and that's something that I would love to do I would get a I would I would enjoy that playing an anti-hero somebody that's not your traditional good guy that would be a lot of fun I would enjoy that ok dices César que hay interpretadores villanos pero lo que más desea interpretar y bueno acá esto surgió de haber actuado pues con la leyenda ¿no? con Sizemore en la película Atrus Atrus Sometimes in life a man's got to stand up for that man can't stand up for himself no matter what the consequences Please help me Are you okay? What happened? My friend They killed my friend Are you absolutely certain of what you say you saw? Did you kill a man's girlfriend? Are you serious? I know what you did to her I'm afraid you gotta slip and I'll be there I'm gonna kill you ready? They're killers Yeah Ooh so am I You've never seen any killer I know I know Don't Sizemore en esta película y al darse cuenta pues de los niveles de actuación interpretando un antihéroe él dice que ese es el rol que ha querido interpretar siempre salirse de esos moldes de lo que es un villano e interpretar un antihéroe y pues obviamente eso surgió después de haber actuado pues con este gran gran tono Oh genial es muy excelente sigan el trabajo de Harley Wallen en youtube pueden seguir su canal lo estamos siguiendo y lo más importante y hasta acá es que allá verá todos los trailers verá Avellans Eternal Code Agramon Gay Atrus Enigma Ashton Bone los mejores la Agramon Gay es una maravilla una bacanería y Harley muchas gracias por esta oportunidad de verdad estoy muy agradecido no no sé si César y Andrés lo están pero me encanta esta camisa que tú ¿Dónde la venden o qué o cómo es? Ok Thank you Harley where we can where we can buy that to share of Access Hardly Oh we are actually just started talking about that because we're starting up the podcast again after we shoot this film so we were talking about getting an online store so I will have an answer for that next time but hey thank you guys so much for taking the time I really appreciate it it's been a lot of fun yeah yeah man as John was and John as John was saying it sorry I'm so excited we are honoured to have you here John is a big fan of your work he as a director of his own movie of Aggram he will enjoy the detail of Aggram he really recommends your channel and I know we are going to see you next time to talk about I will translate John creo que nos veremos una próxima vez porque el Hardly retoma el podcast y con el retomando el podcast va a empezar a vender productos como esa camiseta él dice que está muy agradecido le conté que para nosotros es un honor que tú disfrutaste de la versión de Aggram de él tú como director de Aggram y nada primero leemos un aplauso a Harley muy bien Harley muchas gracias muchos ejercicios en las demás producciones en las secuelas en todo gracias Harley yeah yeah thank you so much thanks for having me and we'll have to do this again after the TV series comes out or maybe after Ash and Bone John dice Harley que le gustaría una entrevista cuando salga Taylor Taze obviamente va a haber muchas preguntas y cuando salga Ash and Bone claro me avisa avisa y de una gracias thank you thank you alright take care thank you alright take care bye 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 bye